Hola, ¿qué tal queridos amigos de Perfil? Es un placer de nueva cuenta reunirme con todos ustedes y hoy pues doblemente contenta porque por fin tengo como invitado al maestro Melchor Peredo García. Con un enorme placer te recibo Melchor en el programa y con el marco perfecto que le da este mural pintado por ti hace alrededor de 30 años, ¿cómo estás primero? ¿Cómo estoy? Pues muy contento porque no nos quedamos sin ciudad, pero nos hemos ahogado como en otros lugares de nuestra amada república, pero pues con esa tristeza de lo que está pasando, sin embargo aquí en Jalapa estamos en un lugar donde nunca pasa nada, salvo a los muertos. Así es, pasan cosas y afortunadamente Jalapa sobrevive a ellos. Cuéntame un poco de lo que estás haciendo en este lugar, en el Palacio de Gobierno de la capital veracruzana, aquí en la calle de Leandro Valle, quizá los amigos del teleauditorio escuchen un poco de ruido porque es el ruido normal de cualquier ciudad en el centro. Entonces, bueno, librado este pequeño obstáculo, vamos a tratar de sacar un programa de lo más ameno porque además el invitado lo merece y además lo propicia. ¿Eres una persona de facilidad con facilidad de palabra? ¿Eres dicharachero? ¿Eres alegre? Cuéntame un poco más de cómo eres. De cómo soy bueno, supongo que por herencia de mi padre, debo ser un poco irónico, Yo creo que muchas veces hablo con la gente y me ven de una manera rara como diciendo, bueno, ¿de qué está hablando? Y es que yo siempre me estoy un poco burlando de la gente que creo que merece. Ajá. Porque se burre uno de ella y de otra pues simplemente porque me gusta la chacota, pero cuando hay que hablar en serio lo hago de una manera muy responsable también, sí, Carlos. Claro. Hacia la primera pregunta en torno a esta obra. Aquí en el Palacio de Gobierno hay tres murales tuyos. Así es. Háblame un poco brevemente de cada uno de ellos. Bueno, mira, este primero fue realizado en época del gobernador Hernández Ochoa, sí, por decisión de Bravo Arzón. Y entonces, este, pues tuve la anuencia de Lina, este, y entonces me aboqué a hacer en este mural, pues la historia de los momentos en que el puerto de Veracruz fue agredido y la resistencia de la población ante estas invasiones. Y ya pues terminando, claro, con la del 14, ¿no?, de los americanos. Y este, el otro mural que está en el, porque este es el antiguo, ahora antiguo Palacio de Justicia. Sí, exactamente. Que también es el antiguo Tribunal de Justicia. Bien, fue hecho por Beeza, sí. Y entonces en el estilo neoclásico, también muy interesante. Lo del estilo creo que es importante porque yo he sostenido mucho y peleado y me angustia cuando los muchachos excelentes pintores llegan y pintan las fachadas y destruyen los edificios. Yo insisto y les digo y trato de enseñarles nada más que nadie me pela. Que un mural tiene ante todo que ser un complemento del edificio y tiene que considerar la arquitectura sin que esto signifique inhibición de la libertad de expresión. Bien, pues entonces mi mural, por eso tiene estos, este, tiene sus colores sobrios porque es un mural de un edificio que ya es patrimonio y pues se integra de alguna manera al estilo. ¿Cómo se llama este? Este se llama Resistencia Heroica del Pueblo Veracruzano ante las invasiones, un poquito largo, ¿no? Y entonces el otro, cuando vino aquí el licenciado alemán, que no quiero discutir, si bueno o malo el hombre, ya la gente lo cala, ahora sí que la historia lo juzgaba. Así es. Pero tenía muy buen gusto y entonces, bueno, lo digo porque vino y vio mi mural y me mandó a hacer el que está en el cubo de la escalera, ¿no? Sí. Y este... Que además se ve espléndido. Pues te lo agradezco, sí. Sí, me encanta. Sí, sí, este, bueno, aquí, este es una técnica mixta, este que está aquí es fresco acrílico y el otro, este, es fresco nada más, que tú sabes, bueno, en primera aquí actualmente creo que ya, si somos tres pintores que hacemos fresco muralistas, este, somos muchos, ¿eh? Que me gustaría que le dijeras así brevemente. Sí, dime. ¿En qué consiste esta pintura? ¿Cómo es la técnica del fresco? Bueno, mira, es una técnica que tiene la virtud de ser hecha con materiales de construcción. Es un poco poéticamente dicho, es hecha sobre mármol en pasta, que es mármol fresco. Es marmolina con cal, cal de piedra que se pone a cocer con agua y cuando se convierte en hidrato de calcio, entonces, pero tiene que ser cal de piedra. Este, ya la aplicas sobre la pared, pero es como un rompecabezas. Ya. Y tú pones nada más, digamos, un metro cuadrado que dices, eso lo voy a hacer en un día. Ajá. Entonces, pones tu mármol en pasta, con marmolina, polvo de mármol, y entonces, bueno, para esto hay varias capas interiores de granito de mármol. Claro. Por mármol. Y entonces, ya que tienes esto en la pared, este metro cuadrado, digamos, empiezas a pintar cuando está fresco. Sobre esta marmolina. Que está fresca. Ajá. Entonces, cuando fragua, se forma una película de carbonato de calcio cristalina, que le hace, le da el efecto de que siempre, a través de los siglos, estará fresco. Muy bien. Y es bellísimo, pero te digo, es una técnica muy difícil que, pues ya nada más manejamos unos cuantos, ¿no? Unos cuantos. Pero, este, con esa técnica, miamente, el... Te aventaste este, pero con acrílico también. Ajá, claro. Luego aquel... Y puro fresco, y son como 250 metros cuadrados. ¿Cuántos, cuánto tiempo te llevó a hacerlo? Híjole, como los gobernadores ponen plazos y ya, cuando ya se van a ir, entonces, en cuatro meses me lo eché. Ah, pues, rapidísimo. Afortunadamente, tuve el auxilio allá de tres excelentes ayudantes, que aquí no, aquí lo hice yo. Tú solo. Solitirio, sí. Ok, entonces ahí estamos hablando del segundo. ¿Y el tercero? Y el tercero, bueno, también sí ponerme a juzgar a los... Gobernantes. ...encarga los murales. Pero sí, considerando que, pues, tienen algunos rasgos de cultura innegables. Y, este, sí, este, Fidel Herrera, cuando vio estos murales, me encargó, porque venía el aniversario de la Revolución de la Independencia, y me encargó el de la entrada. Y el del pórtico, ¿verdad? El del pórtico, y sí, le dio muy bien. Le dio tanta beniferencia e interés que cuando se realizó y se inauguró el mural, estaba la gran ceremonia, porque era el 15 de septiembre, el hombre estuvo viendo aquello, oyó mis explicaciones, y ya cuando se iba al fondo a inaugurar una exposición de Zayden, de monedas, volteó hacia abajo y dice, quiero que me hagan un libro de ese mural. Eso dijo, ¿no? Y entonces, bueno, todos los que eran encargados de ello, pues, se pusieron a hacer notitas, etcétera, etcétera. Se hizo un video, es decir, existe en CD, precioso, que lo formó Liliana Calatayuz, lo armó también recién, pero no se pudo ya imprimir, porque se fue ya el hombre, y pues esperamos que llegue otro gobernador y lo imprima, porque está muy bonito, es precioso. Seguramente que sí, porque tu trabajo es espléndido, como ya dice. Y también ahí conté con el auxilio de seis excelentes... Ayudantes. Ayudantes, algunos se formaron conmigo también. Bueno, todos ellos, pues, además aprendieron la técnica del fresco. Que como tú dices, ya se está perdiendo, porque no hay mucha gente que la lleve a cabo. No, no, no hay, no hay. Bueno, vámonos a tus orígenes, Melchor, cuéntame un poco de dónde vienes. Ay, pues yo vengo del universo, de los átomos aquellos desconocidos. De repente crecí en la Ciudad de México y me formé en un sótano, porque a los, qué diríamos, como 14 años, alguien me dijo a mis padres que yo he dibujado muy bonito, y entonces pues dije, yo voy a ser un muralista como Diego Rivera. Y, bueno, además mucho me dolía la situación dramática de, sobre todo de las sirvientas y de la clase menesterosa de la Ciudad de México, y era en la Ciudad de México donde nací. Y entonces yo veía y entendía, por la raíz socialista de Diego, que el arte podía servir de alguna manera como un libro abierto. Como para denunciar. Sí, y entonces ya hasta acá, y yendo contra la corriente, porque en los años 50, la CIA aparece en el mundo, crea toda serie de organizaciones, son cerca de 50 agencias en el mundo para controlar la cultura y le pone una mordaza al muralismo. Claro, estamos hablando de aquellos serviles de educación pública que se someten a los alineamientos de la CIA. Estamos hablando de la época en que se pone la mordaza, entre otras, sobre todo al muralismo, porque el muralismo, tú sabes quién creó el Partido Comunista, los muralistas. Claro, y era justamente eso la excusa para denunciar la situación que se vivía. Sí, claro, sí, sí. Además, el muralismo quería, por los principios revolucionarios, fomentar, recrear la identidad nacional. Así es. Pero a los Estados Unidos no les convenía que los países tuvieran ese camino de identidad, porque entonces ya no era un buen negocio para ellos. Pero tú a los 14 años veías ese camino tan claro. Me dolía muchísimo la situación. De la gente. De la gente, ¿no? Y por otro lado, pues decía yo, bueno, qué maravilla poder ser tan grande como Diego, ¿no? No tan gordo, ¿no? No tan gordo, definitivamente no. Sí. Eso fue tu motivo, o sea, emular todo lo que había hecho aquel personaje, ¿no? Sí, 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 Diego, sobre todo. Entonces, ¿cómo empieza tu preparación? Bueno, pues entonces, en la casa paterna, que te dije hace rato, antes de que empezara la conferencia, ¿de qué? Digo, la entrevista. De que mi padre, porque a mi madre se le ocurrió comprar un billete de lotería, nada más por intuición rarísima. ¿Eran clase media ustedes? ¿Tu papá que se dedicaba? No, mi padre era entonces periodista. Periodista, clase media. Clase media era, sí, sí, sí. Y luego, mi madre, te digo, vio un impuesto, el billete de lotería, y nos lo vamos a sacar, por favor, emplea lo de la renta, le dice a mi padre. Y le dice, ¿estás loca? ¿Cómo? Bueno, pues tanto le insistió que compraron el billete y se sacaron el premio gordo. De verdad, ganaron mucho dinero, pues el premio gordo siempre es grande. Bueno, pues claro que sí, y con eso mi padre puso una compañía de películas, y entonces, creo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba. Bien, pero entonces, tan importante que él empleó a Federico Gamboa, para ser el promotor comercial, creo, de la compañía, y entonces, bien, y siendo pues está la admiración por Federico Gamboa, de mi padre y amigo de él, por eso la primera película del cine mexicano fue Santa. Que filma la compañía de tu papá. Claro, sí, sí, sí. Qué maravilla, pero hay algo que aquí como que se me sale de cuadro. ¿Por qué tu papá, siendo periodista, funda una compañía productora de películas? Porque mi padre tenía una vena de artista muy fuerte, tanto que, valga la pena decirlo, de mi hermano, el menor, que estudió para arquitecto, pero realmente es creador de un movimiento de teatro independiente que ya tiene cerca de 50 años. Ajá. Este, y ha figurado en todo, hasta en Mónaco, con la princesa y todo eso, y este, de Teatro Meteor, y ha tenido, este, obras escritas para su teatro de Carvalho, y de, no hombre, una cosa maravillosa. O sea, la vena artística les viene de familia. Viene de ahí, correcto. Muy bien. Entonces, bueno, ya con la compañía de teatro, de la compañía de productora, tu papá filma esta película, en la posición social de la familia, crece, va para arriba. Sí, 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 sí. ¿Cómo te va con esto? No, pero entonces yo, cuando yo llego, ya, ya, mi padre había tenido un negocio con una persona que le quedó mal y ya no éramos ricos, éramos bastante pobres. Llegaste en el peor momento. Pues ya no quedó otra vez. Pudiste haber llegado antes, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y te hubiera tocado la opulencia, pero llegaste cuando tu papá ya había perdido parte de su fortuna. Por suerte. ¿Cuántos hermanos tienes en el choque? Actualmente me queda nada más este que te digo, que es este Francisco Peredo. De teatro. El del teatro, y este, ya los otros dos ya se murieron. ¿Eran cuántos hombres y cuántas mujeres? Era una mujer nada más, sí, sí, sí. Y tú, ¿en qué posición quedaste dentro de la familia? Yo, pues, fui el penúltimo. O sea, de los chiquitos. Bueno. De los chiquitos. Gracias, sí. Estudiaste en San Carlos, estudiaste en la Esmeralda. Cuéntame el ambiente que viviste en aquellos años. ¿Cómo fue tu experiencia en la escuela? Pues mira, yo te voy a conversar que en San Carlos, fui unos meses nada más, porque estaba yo muy dolido, muy enojado, de la perrada, cuando me agarraron, me echaron un chapopote en la cabeza, me pintaron. Y me pareció tan ofensivo, cuando yo quería, bueno, entrar en un ámbito de cultura, de superación, y me sentí terriblemente ofendido. Y entonces ya nomás fui a unas cuantas clases después, y ya luego me fui a la Escuela Esmeralda. Ajá, que es, sí. ¿Cómo sientes, o cómo veías la diferencia entre una escuela y otra? Bueno, pues Esmeralda era toda democracia, fue una escuela que fue hecha para los trabajadores, con excelentes maestros. Ahí inicialmente estuvo Diego, estuvo Frida, me tocó todavía Pablo Higgis, que fue mi primer maestro de pintura mural. Se daba clase de fresco, y, pues sí, sobre todo Santos Balmori, que fue, él decía que había forjado más pintores que la Escuela de San Carlos en toda su historia. Ok. Sí, maestro Santos Balmori, sí, sí, fue mi maestro, sí, claro. ¿Recuerdas que pintaste la primera vez? Ah, sí, este, sí, mira, este es solamente parte de otros tres. Que se van uniendo, se hacen como uno largo, largo, ¿no? Bueno, y ahí en San Carlos, perdón, en Esmeralda, yo vi que los principios de Siqueiro eran muy importantes. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú te subes a un andamio y pintas allá algo, cuando tú te bajas, lo ves deformado. Y lo ves diferente, claro. Entonces, Siqueiro dijo que había que ver la pintura en un sentido multiangular. Entonces, para eso había que bajar y subir, bajar y subir, estar corrigiendo. Y entonces yo dije, bueno, pues que relajo, ¿no? Entonces vamos a tratar de pintar desde abajo. Ajá. Bueno, y yo decía, pero ¿cómo? Pues no hay suficiente equilibrio para eso. ¿Y tú te construiste esto? Sí, 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 claro. Con esto he pintado hasta en París. Bueno, allá no hay carrizos. Pero le parece curiosa, ¿no? Ya, posteriormente ya conseguí estos pinceles que son chinos, que tú les echas aquí la tinta, ¿no? Y es como una pluma fuente. Ajá, van soltando la pintura y va saliendo por la brocha. Y con esto pues resolví el problema de la multiangularidad. Que en este mural es muy importante porque de cualquier punto donde veas el mural, y tiene cerca de 30, porque es también para verse desde afuera, y de ninguno se ven las figuras deformadas. Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a unos mensajes y regresamos. Ah, bien. Sí, 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 sí. Un lugar muy pobre que era entonces las colonias que estaban, se llamaba la colonia Porvenir, que estaba en lo que fue el lago de Texcoco, en el vasto lago de Texcoco. Los nombres eran Aurora, y nombres muy lindos, ¿no? Bueno, y me dice, oye, ven a pintarme un mural aquí en mi consultorio, en mi sanatorio, en maternidad. Y entonces le pregunté a un albañil cuál sería su visión. Y entonces ya me dijo, bueno, pues aquí llegan los niños a un lugar donde los explotan, y después se convierten en flechas y caen en un, ¿cómo se llama? En un crisol y de ahí salen convertidos en... Todo eso te dijo el albañil. Sí, un precioso. Y ese fue mi primer mural. Y además ahí tuve el apoyo de un hombre que siendo de las juventudes religiosas, yo que ya estaba imbuido en el marxismo, creo que lo convertí al comunismo, porque después murió en el Partido Comunista. Aquí este hombre maravilloso, y él era poeta, entonces él, este, Bringas, y el doctor Bringas, y entonces él me dijo unos poemas maravillosos, me decía, ya llegan a la mención que desconoce a causa de un impulso no perdido, o las hormonas no saben de futuro, es una cosa bellísima. Ay, qué bonito. Sí, y entonces ese fue mi primer mural. ¿Existe todavía? No, no, ya no existe en el consultorio. O sea, ese es como, en algunos casos el mural es como un arte efímero. Bueno, lo que es efímero, pues es el respeto que hay para ciertos edificios, pero cuando, mira, por eso yo cuando pinto busco edificios que ya sean patrimoniales para que no me los destruya. Claro, claro. Es que los edificios nuevos tienen el problema de que son hechos para sobrevivir 50 años. Eso es lo que se calcula en los edificios nuevos. Pero ahí en ese caso, sí hay que hacer murales en paneles desprendibles, incluso como el del Hotel Rege, que se cayó, que ya ves que los muros estaban en paneles desprendibles. Entonces, afortunadamente, el pobre edificio es que de hecho piedras, digo, tirado, y ahora el mural se llevó a otro sitio y se le hizo su propio museo, que es el mural de la Alameda. O sea, hay manera, pues, de hacer murales que finalmente perduren al edificio donde fueron creados. Sí, 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 claro que son paneles especiales, sí. Volvíamos al punto de ¿por qué elegir hacer murales en lugar de hacer un cuadro de tamaño convencional? Hasta la fecha me repugna la pintura de Cavallet. ¿De veras? Ah, me... Es cómoda, es bonita, se vende fácil. No, ¿qué se va a vender? No, no, ¿no tanto? No, 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 no. Mira, es que aquí hay un problema muy grande. Este, en los años cincuenta, los muchachos, éramos muchachos en Esmeralda, nos decíamos, bueno, en México hay un movimiento pictórico muy importante, y los gringos no tienen nada. Este, y luego, pero entonces, hacen la reflexión, sí, ellos estaban pensando lo mismo, que todo el mercado del arte estaba en París, y entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a inventar genios, entonces inventan a Pollock, y a Warhol, y a toda esa serie de manjaderos, finalmente al pobre hijo de Mario Orozco Rivera, cuyo mural está aquí también, sí que luego lo vamos a ver, muy importante ese mural de Mario Orozco Rivera. Su hijo, Gabriel, pues sí fue invitado por, yo diría, por la CIA, bueno que el Museo de Arta Moderno de Nueva York, todo ese rollo, y se le manda a la fama también, con sus, este, un montoncito de naranjas que se ven desde la ventana del museo, con sus rollitos de flechas lacandonas, pues, por Dios, no había manera de hacer mercado, porque no tenían genios, como aquí lo sabía, y entonces inventan genios, pero desde entonces, este movimiento, de poner la mordaza al arte, que dice cosas, más, pues, viene a, a darnos un momento, pues, muy, este, dramático para el arte mexicano, y, entonces, si tú quieres ser famoso, en los Estados Unidos, mira, Gabriel Vargas, perdón, Dios, este, el hijo de Mario, este, Gabriel Orozco, es un estupendo pintor, y hay que ver, esta, Robeca Boucher, tiene, perdón, espero que no sea un secreto decirlo, esperemos que no, que tiene ella un trabajo estupendo, de Gabriel, es un excelente artista, pero no es eso lo que se vende allá, es el rollo ese, es el nombre, sí, ese, no, pero ni siquiera es el nombre del padre, ¿qué es? el chiste es que los norteamericanos, quieren, también, yo digo, hacer ver que, ese comunista horrible, que es el padre, no sirve, ya, el famoso es el hijo, el que además siempre estuvo, en pleito con su papá, su papá lo regañaba, estaban en pleito, bien, y entonces, este, bien, pues, ya lo elevaron a Gabriel, como elevaron al, perdón, pero al, no voy a decir la palabra horrible, pero, de Cuevas, ay, qué tipo, y entonces, ya, este, ahorita, ya se olvidaron de Gabriel, es, perdón, es como, el que agarra a una mujer, fácil, y no la bota, a ver, pero entonces, dime, si tuvieras que elegir, el, el artista mexicano, según tu criterio, mejor, a quien elegiría, sé que hay muchos, y quizá tengas ahí, una riña, para elegir a, entre dos o tres, pero que tuvieras que decidirte por uno, a caray, me la pones difícil, porque como artista, como hombre creador, como ideólogo, bueno, como artista, me estás preguntando, pues, mucho me gustó, José Clemente Orozco, Orozco, muy bien, yo pienso que sí. Pero, José Luis Cuevas, para nada, ay, por Dios, Andy Warhol, ya dijiste, espérate, cuando hables de José Luis Cuevas, nunca digas pintor, porque nunca fue pintor, ya en los últimos años, su mujer le ayudaba a poner, colores, ajá, cómo no, hacían obras entre los dos, sí, 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 pero nunca fue pintor, yo vi en Canadá, en la Galería Morris, me parece, una exposición de, de Cuevas, no tan mala, pero, este, entonces, el dueño, que era un cubano, y un pariente de Gómez Cicres, otro tipo nefasto también, contratado por la CIA, para, para el Vista del Arte de Latinoamérica, este señor, este, me dice, oiga, ¿por qué no va usted a la División de Artes Visuales? ahí es, lo van a hacer famoso, comenzaron a Cuevas, bueno, y le digo, oiga, pero, este, ¿usted conoce la pintura de Cuevas? Sí, ¿cómo no? y me saca de la bodega, un cuadro, con óleo, horrible, horrible, y entonces, Cuevas mismo decía, Cuevas decía, yo, al óleo, no le he llegado, así decía, no le he llegado, pero, este, bien, pero, este rollo, ¿a qué viene? Bueno, viene precisamente, porque queremos saber de tus gustos, y de tus preferencias, cuéntame, cuéntame un poco, de, toda esta preparación que requiere, hacer un mural, híjole, mira, lo primero, mucho estudio, ¿no? ¿eh? mucho estudio, lo primero, lo que yo hago, es voy a una ciudad, este, como dice, en Sonora, como yo, bueno, este, hice, este, y si ves, un mural, perdón, un edificio, que te guste, y entonces, te metes en él, y dices, ¿qué pasó aquí? ¿qué habrá pasado aquí? Y dices, yo siento que es obligación de los artistas, decirle a la gente lo que aquí pasó, y entonces, como soy muralista, y representamos, pues, la historia, si queremos, si podemos, y entonces, pues, viene, entonces, tratar de conseguir ese edificio, que es otro rollo, puedes pasar años. O sea, tú eliges el edificio, sí, 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 y lo persigues después, para hacer tu obra ahí. Claro, claro que sí, 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 a veces, otras veces, ya como aquí, ya empiezas algo, y ya, pues, tienes la suerte de que este te sirve ya, de llave para hacer otros. Claro. Pero, este, bueno, así, y luego, pues, viene la investigación histórica, que tú dices, bueno, pero, ¿cómo le hago si la historia mexicana está llena de mentiras, y no voy a pintar mentiras, y entonces, te pones a investigar, y vas por los historiadores, y dices, bueno, también ellos están influenciados por sus estilos, se lo tuvieras, y entonces dices, voy a los cronistas, a aquellos que, en su época, estuvieron en contra, y en pro de un personaje, y así te digo, que llegué al asombro, de que odiando yo, a López Santana, como todos los mexicanos, del 90%, 99%, sí, me encuentro que fue un personaje, el más importante, del siglo XIX, y que, pues, sin irte más lejos, ¿no?, este, pues, proclaman la República Mexicana, ya, no abundemos. Y que está justamente, aquí, en la parte del mural, pero de los arcos, el lado de los arcos, que está, al lado de la calle de Leandro Valle. Claro. Has vivido, en, fuera de México. Sí. ¿En dónde has estado, y qué has estado haciendo? Bueno, mira, te decía yo, que, bueno, hace rato, fuera de, sonido, que, este, en la casa paterna, que fue rica, pues, se construyó, con unas cabas, las cabas francesas, donde se tenían los vinos, nunca hubo vinos, solo, pero las cabas estaban. Unos bichos, que allá en México, les llaman, este, niños, que son unos grillos colorados, y grandotes, horribles, me caían muy bien. ¿Era lo único que había en la caba? Había eso, y había humedad, y en charcos, y allí, yo en ese sótano me estuve, pues, toda mi, adolescencia, y mucho de mi juventud, hasta los veintitantos años, este, ¿ahí, ahí qué? Era mi estudio. Era tu estudio, la caba era tu estudio. Y ahí hice mi estudio, ya estaba yo enfermo de los pulmones, entregado por el arte, la cultura, y un buen día dije, ya basta, ¿no?, de estar tanto por el deber, me voy al vivir, al gozar, y me largué a Acapulco, como ocho años. pues maravilloso. Bueno, pero también ahí daba conferencias, hice varios murales, ¿no? Pero se la pasabas muy bien. olvídate, no, no, ¿cuántos años tenías? Tenía como veintitrés. ¡Hombre! Pues imagínate, en el mejor lugar, en el mejor momento. No, olvídate. Y entonces, ya luego, este, me fui a Canadá, porque me casé, ahí me encontré una canadiense, me casé con ella. O sea, en Acapulco conociste a la canadiense, y te fuiste a vivir a Canadá. A Toronto, estuve un año allá, donde nació el único hijo que tengo, y este, ya luego, ya que estaban todos los papeles listos para que me quedara yo, mi settlement, o como se llame, y yo dije, estoy, este, home sick, y me regreso, y me regresé. O sea, te enfermaste. No, ya, no, pues del corazón, ¿qué voy a estar haciendo aquí? Una persona tan nacionalista como tú, que entiendo que sí eres, ¿qué hacía allá, no? Como que no encontraste tu lugar. Aunque yo daba clases también, de pintura mural, y al fresco también, sí, sí, en una escuela. ¿Pero qué te ganó la nostalgia? ¿Tuviste broncas con tu esposa? ¿Qué pasó? La nostalgia nada más, México, México. ¿Y qué pasó con tu hijo? Ya se quedó, y luego se vinieron acá él y mi mujer, ya después tronamos, y ya, pues, ya, así es la vida, ¿no? Así es la vida, efectivamente. Cuéntame un poco, ¿en qué parte de tu vida parece Lourdes tu esposa? Ajá. Cuéntame. Continuidad. En tu entrevista anterior. Bueno, mira, sí, después de aquella cosa, y luego que me fui a París, tuve un año allá. Después de regresar de Canadá, te vas a París. me vine entonces a, me regresé a Acapulco, y entonces, ya luego, de Acapulco me vine para acá, y precisamente porque me di cuenta de que la Universidad de Veracruzana estaba tomando la, la antorcha de llevar adelante el arte muralista con Mario Rosco, con Norberto Martínez, ciertamente todos los comunistas, ¿no? Yo nunca fui comunista porque cuando quise entrar, este, me dijo, este, Verdugo, que era el de los comunistas comunistas, me dice, no, hombre, tú eres un burguesito. Hijo, pues un burguesito que vivía en Acapulco pasándola bien. Pues, no, pues sí, bueno, ese era mi pecado, bueno, pero mi corazón siempre fue y será comunista. Comunista. Bien. Y entonces, ya luego te digo, me vine para acá, y este, no me fue tan mal como a Mario, Mario, y esto es de, de comentarse, el mural que tiene aquí Mario, que fue hecho en, Mario Rosco. Mario Rosco, antes que yo llegara, este, fue una, denuncia, una crítica, porque, este, había sido encarcelado, López Mateos había encarcelado, a este, a este artista, y, porque, digo, perdón, a Siqueiros, a Siqueiros, y entonces Mario, que regresaba de la Unión Soviética, fue al Festival Mundial de la Juventud, y, entonces, este, estaba, pues, bollante de socialismo, y entonces, pinta este mural, y la gente, no lo sabe, que esa figura dramática, es Siqueiros, y que, viene por allá, una columna, de burgueses, que lo primero que hacen, es crucificar a Cristo, y después viene, ahí un, este, yo lo acabo de leer, porque Rebeca publicó un libro, Rebeca Buche, sobre Mario, y ahí, las palabras de Mario, describen ese mural, cosa que poca gente sabe, que ahí está el mismo, López Mateos, con una, este, corona de, de la Orelés, que, porque es el que manda encarcelar, bueno, pero no solo mandó encarcelar, a Siqueiros, también Mario, cuando pinta este mural, va a dar al bote, va a dar a la cárcel, que esa puerta, aquí atrás, esa es la puerta de la cárcel, así es, y Mario dice que en un lugar espantosamente húmedo, horrible, la universidad, entonces, pugnó, hizo que lo liberaran, que yo he buscado, y voy a seguir buscando, en los periódicos de aquella época, porque primero fue atacado, por la prensa, tú sabes, y este, y sí, sí, hasta que lo metieron al bote, al pobre Mario, sí, sí, estaba tan húmeda como tu bodega, como tu cava, bueno, pero no había ratos, en mi cava no había ratos, sí, perdón, y entonces, ya luego, me estás preguntando, exactamente, correcto, regresas de París, pero a París, y bueno, regresas a Jalapa, claro que pues, en París, tú imagínate, etcétera, 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 y luego ya regresas a Jalapa, y entonces, en el teatro, que tiene mi hermano, ahora en esa cava, pero ya adaptada, ahí tiene su teatro, mi hermano, ah, en la propiedad familiar, ahí está, ahí está, hay que maravilla, de 12 años, participando en una obra de teatro, o sea, tu esposa, tu ahora esposa, en aquellos años, con 12 años de edad, está en alguna fotografía, latina, pero ahí participaba ella, sale de borreguito, en una pastorela, de Carballito, una pastorela de Carballito, en tu cava, convertida después en teatro, bien, ahí la conozco, y claro, bueno, chamaca esta, yo tengo otra mujer, ya ni me acuerdo cuál, pero entonces, este, años después, regreso, ya ella tiene 23 años, ajá, ya te diste cuenta quién era, y ya, este, vengo de otra vez de Europa, que he recorrido toda Francia, de mochilero, de bicicleta, y en tren, y en una, bueno, y entonces, ya llego allí, a México, y entonces, este, voy a visitar a mi hermano, y está Lourdes ahí, este, que ya está estudiando comunicación, y cuyo tema, es, este, el muralismo, una revolución muerta, esa es la palabra, que ahí está su libro, que debe reeditarse, porque tiene entrevistas, con Mario, con Cantú, con los importantes, no voy a hablar, con Vlad, y entonces, este, y ella te entrevista a ti, y entonces, mi hermano le dice, oye, ¿por qué no vas a entrevistar, a mi hermano, y este, que está en, ¿cómo se llama?, en Jalapa, y yo, bueno, tengo que confesar, que entonces, estaba ahí, con una, una muchacha, que había sido mi maestra de francés, bueno, y bueno, pues, aquella más bella que cae, y entonces, Lourdes, bueno, pues, muy linda, dice, bueno, sí, voy a Jalapa, y viene para acá, y entonces, pues, ya nos enamoramos, se enamoraron, sí, ya la, ya la francesa, esa desaparece, y viene, hay una relación, que ya tiene, casi, treinta años, este, muy linda, cada día es más, ya hemos tenido, más sólida, problemas naturales, pero, sí, hemos llegado a una, etapa, en la cual yo digo, ya, quedé, pues, con la mujer, que yo, siempre quise. Qué bonito, me encanta, vamos a, a mensajes, y vamos a regresar, en un momento. Ok. ¿En dónde podemos encontrar, obra, murales, de Melchor Peredo? O sea, dijiste que había en París, murales tuyos. Bien, mira, este, mmm, sí, cuando yo estaba, trabajando, bueno, lo primero que hice, después de lo que aquí pinté, este, en este espacio, este, fue, en París, en la Universidad de París 12. Yo tuve la suerte, de ser invitado, por Jacques de Ducy, que era algo así, como el ministro de educación, de Francia, y este, a pintar, en la Universidad de París 12, ya ves que la Universidad de París, de la Sorbonne, se ha multiplicado, y ahí, pues, sí, me aceptaron, que fuera yo, a trabajar, mi año sabático, haciendo morales, y, este, este, inclusive, me contrataron, como maestro invitado, eh, y, di conferencias, una de ellas, en la dependencia de la Sorbonne, este, el, el Centro de Estudios Ibéricos, eh, y Latinoamericanos, de la Sorbonne, invitado por Jacques Raffaille, que desde entonces, un amigazo mío, preciosa persona, que ha visto mi mural aquí, y es, y es quien dijo, Melchor Pérez, es el último de la, de esa serie de artistas, eh, que nacieron con la inspiración, de la Revolución Mexicana, y es el último, así me dijo, bueno, eh, bien, pero así escribió, además, sí, y entonces, te digo, si hay pintes y murales, en esa universidad, ¿dónde más hay obra tuya? Y luego, me regresé, a, este, trabajar en esto, de la parte posterior, de los arcos, y un buen día, pasó por aquí, una maestra, tenía un congreso, ella venía de, este, de los Estados Unidos, de la Universidad de Clemson, que entonces, era la más importante, según la revista Time, de los Estados Unidos, y ya, pues, ella me invitó, a que si hay un mural, allá, sobre la diversidad, en Estados Unidos, sí, 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 y este, y entonces, me encantó el tema, ¿no?, de trabajar este asunto, de combatir la, este, la desdiscriminación, y todo esto, sí, y ayer hice un trabajo, que me gustó mucho, y este, y en la Universidad de Clemson, y ya luego, este, en otra ocasión, creo que también, ah, sí, iba otra persona con ella, y se van encadenando, las cosas, y me invitaron a la Universidad de Arkansas, en el Teatro Harton, y este, y había sido poco antes, el tremendo evento, de los Kukos Clanes, con Little Rock, unos años antes, y, los cosas, estaban muy sensibles, y pues también, ahí, yo pinté, ahora sí, que a, a Luis Armstrong, ahí como un héroe, ¿no?, y a este, este, bien, Isadora Duncan también, yo le preguntaba a los muchachos, que quién era la bailarina más importante, y nadie sabía, ¿no?, qué curiosa, la cultura allá en los Estados Unidos, como que está medio, me comen mucho, o sea, los restaurantes, qué horror, y esas filas de gordos, que ves cuando van al restaurante, pero ya también tenemos aquí, oh, sí, pero no, allá son desfiles de gordos, no, cuando van al, al buffet, que comen como reyes, ahora sí, dirían los cobrantes, comen como reyes, este, ¿verdad?, filas de gordos, bueno, bien, pero entonces, estamos hablando de que, sí, me estabas diciendo de la, de la universidad, y que fuiste, pero curiosamente, poco antes de irme a, este, a Arkansas, también, ese, me invitaron a que donara yo un mural, aquí en la Facultad de Idiomas, ajá, y este, y lo hice con mucho gusto, en 15 días, que me guste mucho ese trabajo, rapidísimo, es un trabajo, también una técnica que yo inventé, que es sobre un aplanado de mármol, pero trabajas el acrílico, muy suave, parece fresco, y este, y si, entonces hace poco, el año pasado, creo que se reinauguró ese mural, y como hay un espacio vacío, bueno, un espacio que a mí me pareció que era vacío, y ya han cambiado los tiempos, y entonces, cuando yo lo pinté, China no figuraba, pero ahora China, es un lugar importantísimo, inclusive, para combatir este monstruo, guiado por Trump, que son los Estados Unidos, ahora China, no saben, China, socialista, comunista, aunque parezca capitalista, no, es su partido, así es, comunista de China, gobierna, inclusive, estos fenómenos, de capitalismo libre, diríamos, aparentemente, pero tiene en sus manos el control económico, que eso es el socialismo, para que no haya ese crack, de los líos entre los, la producción, bien, y entonces, pues nada, pues que pinta una chinita, ahí en el espacio que había, y se hizo una celebración muy padre, incluso hubo conferencias, y vinieron, creo que hasta chinos, no, estuvo muy padre, y tuvo la rectora, claro, Sanita. Esto, hace tu, tu arte, pues, más universal, pero a mí me queda aquí, como una inquietud, dijiste que detestabas la obra de Caballete, sin embargo, esa, a mi manera de ver, es la que es más vendible, ¿cómo vive, o de qué vive un muralista? Porque no creo que puedas hacer murales todo el tiempo. No, 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 no. ¿Cómo le haces? Cuéntame. Bueno, sobrevive. Pues sí, mucha gente cree que estoy muy rico, pero pues no, mira, lo poco que he ganado, pues lo meto al banco, y ahí tengo, pues sí. ¿Lo vas administrando? Pues sí, pero pues muy modestamente, afortunadamente yo tengo una vocación de pobreza muy linda, como la tuvo Mario, Mario dice, yo nací pobre y viví, y morí pobre, y tan pobre que tú lo sabes, que mandó a hacer antes de morir, comprar un petate, cuando lo llevan a la tumba, es envuelto en un petate, nomás salen sus pelitos blancos arriba, sus pies descalzos, y así. Para ir acorde con la vida que había tenido. sí, sí. ¿Te gusta el cine? Sí, cuando es bueno. Acabamos de ver, mi mujer y yo, compramos por ahí en los lagos, películas de 15 pesos, y vimos una de Mary Streep, ¿cómo se llama Mary Streep? Mary Streep. Muy linda, y otra muy mala también, con la Salma Hayek, pero ella es estupenda, pero la película es mala, y entonces vemos algo muy interesante, como el cine malo, el arte malo, te enferma, y como el arte bueno, sea música, o sea lo que sea, te llena de deseos de vivir, te da hasta sueños agradables, esa fuerza del arte, inclusive para los que no son artistas, para los que nada más lo estudian, lo practican como hobby, les sublima, les lleva a sentimientos que la vida cotidiana no les da, el arte te puede llevar a los sublimes, nomás escucha una composición de Mozart, sí, claro, y sí, sí, o veo una buena película, la del indio, bueno, también. Y te llena, eso te llena. Te da la sensación de vivir, y hay cosas de arte, que te deprimen tanto, que dices, bueno, pues. Hablando de esto, ¿cómo ves a la nueva generación de artistas mexicanos? Incluso jalapeños y veracruzanos. ¿Eres artistas en qué? Artistas plásticos, sobre todo pintores. Sobre todo pintores. Bueno, mira, yo he tenido aquí, después de que aquí viene Chávez Morado a hacer su primer mural, Alferesco, por cierto, en los años, dijimos, 40, y hace toda esta, maravillosa obra, este par de artistas, Mario y Norberto, también la obra de Teodoro Cano, es extraordinaria, ¿no? Sí, como no. Mario, Teodoro era un pésimo pintor, en el anterior, Palacio Municipal. Pero hace relieves. No, no, espérate, en el anterior Palacio Municipal había pintado unas cosas comunas, que son cuatepec, que ya están todavía, que son en trastractas, dispersionistas, la mera verdad muy feas. Pero un día, yo no sé qué angelito vino del cielo y le dijo, ¿por qué no pintas a tu pueblo? Y empezó a pintar a su pueblo. Oye, genial, genial, fíjate qué importancia, es recuperar la identidad. Y encontrar tu estilo, ¿no? Lo que... Pues encontrar tu estilo, porque no era el Totonaca maravilloso. Sí, sí, sí. No, es... Bien, pues este otro gran artista, que todavía vive, que aquí lo acaban de dar una medalla de odo, de reconocimiento, qué bueno. Y entonces, a mí nomás me dieron una de papelito. Pero, sí, entonces, este... Luego vienen algunos muchachos, este, de los que empiezan siendo grafiteros. Algunos ni han pasado por la escuela, otros han pasado por la facultad, que por... Bueno, ya para qué hablo de la facultad. Yo no sé por qué. Yo espero que pronto le restauren la materia de pintura, porque se la quitaron. Sí, efectivamente, ha tomado un cauce diferente, más enfocado como a la fotografía. Ya, pues ni siquiera, ya también la clase de fotografía la quitaron, porque no tienen los elementos digitales. Pero, espero que la nueva dirección y es que, pues ha habido problemas económicos, pero sí, yo sé que se va a retomar en la forma en que debe ser y espero que la clase de pintura y algún día pintura mural la tengan bien. Sí, se recuperan. Pero sí, luego vienen estos pintores que les gusta pintar en las paredes y pues hacen sus cosas a veces, perdón, hubo un momento terrible en el cual te das cuenta de cómo puede ser fuerte la influencia de una pintura. El muchacho que pintó el puente ahí cerca de la CEP, de la Secretaría de Cuerdas, que por poco hace que quiten del poder a Elizabeth, porque mandó pintar esa cosa. Para quien no lo conoce, es una especie como de túnel corto y ahí se pintaron algunas obras. Pero la gente se enojó tanto que ya mero la tumban a patadas a esta mujer del puesto, ¿no? Pero, toda la razón. Entonces, bueno, tú dices, bueno, es que no hay una escuela de pintura mural. Estos artistas, pues ahora sí que no saben respetar. Hasta un túnel tiene ese espacio arquitectónico. Bien. Muy bien. Y además son muros para pintar. pero ya para llegar al final de lo que tú me dices, acaba de inaugurarse aquí. Yo estuve antes de la terrible situación de Juchitán, que me duele que no te imaginas cómo, porque yo adoro ese pueblo. Y estuve ahí donando un mural en el centro ecológico. Y ahí conocí a un muchacho que se llama Vicente Cabrera, que fue mi ayudante e iba por ahí por conseguir la piel de cal en piedra con las que hacen el listamal, les compraba bolsitas de 20 pesos y así le hicimos un tambo y así pues fui adelante con ese trabajo y luego me lo encuentro aquí a Vicente. Llega acá a Jalapa y acaba de hacer, porque tú me preguntas que veo, que cómo veo la nueva generación. nueva generación y lo veo y ya en una plática, bueno, dije unas palabras el día de su inauguración en la Universidad de Jalapa, que dije que él era, si la falla había dicho que yo era el último de la generación de los que hacen un arte y con interés social, yo dije que él era el que me sucedía. Ay, qué bonito. Entonces ya Vicente me dice, oye maestro, pues usted me dio la estafeta. Ay, pues qué bonito porque de alguna manera es el heredero de... Y hay que ver ese mural, es excelente. ¿En dónde está? En la Universidad de Jalapa, es una torre. Melchor, se nos terminó el tiempo. Bueno, supongo. Ha sido un verdadero placer poder platicar contigo. Te agradezco muchísimo el haber accedido a esta charla. También mi agradecimiento para Lourdes, que fue quien intercedió por mí. Y bueno, mi reconocimiento para ti y para tu obra. Pues mil gracias. Sí, 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 sí. No, al contrario, muchas gracias a ti. Sí, sí. Creo que también se va a acompañar esto con algunas filmaciones de este mural. Sí, claro. Con esto vestiremos, con estas imágenes del mural vestiremos. Y ojalá pudiéramos también tomar algo de lo de Mario, que ya te expliqué lo que significa. Así es. Y una imagen dirá más que mis palabras. Efectivamente. Muchísimas gracias, Melchor. Encantado. Muchísimas gracias a usted que nos ha acompañado en esta emisión. Y como siempre, yo le digo y espero que así sea, lo veo en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!